de tus salidas más icónicas y las que mucha gente como para mí, cuando fuiste a Rusia, cuando fuiste a Rusia te vi, es que no, no, vamos a Latinoamérica, vamos a Estados Unidos, está bien, pero Rusia, Rodrigo, ¿por qué tan lejos, por qué te tuviste que ir tan lejos, dónde salió esa idea de irte tan lejos, cuando hiciste tu primer episodio allá de aquel lado? Siempre he tenido el sueño, güey, de recorrer el mundo, yo le digo a mi mujer, yo te voy a llevar a recorrer todo el mundo, entonces pues creo que es una de las capitales más cañonas, entonces siempre mis viajes son primero, güey, para complacer a mi familia, a mí, descubrir algo nuevo, viajar, y después le agrego el ingrediente juguete, porque en todo el mundo hay juguetes. Sí, pero Rusia, yo literalmente aprendí sobre el juguete ruso viendo tu episodio. Y yo a punta de chingados, porque llegué allá sin la idea como de decir, ay, a ver que me topo, ¿sabes con qué iba en la cabeza, güey? Había unos bootlegs que luego me enteré que creo que eran hasta chafa, o sea, que eran fakes, güey, o sea, no era bootleg real de época de Star Wars, que subieron unas páginas como de, miren, fui a Rusia y me encontré este bootleg cuando fue el boom del bootleg, y creo que es mentira, creo que son custom made, ¿no? Entonces yo iba con la idea de encontrar todo lo como de marca, pero ruso. Cuando llego y te dicen, güey, aquí no existió eso, güey. Es que ellos no tuvieron los ochentas, ni los, no tuvieron, era un comunismo completo. Genérico. O sea, había un catálogo de juguetes donde decían, este es un carrito, este es un ratón, una muñeca, y todos tenían que tener por ley el precio abajo del pie. Entonces aprendes bien y rápido porque te das cuenta, dependiendo cuánto valen, el tipo de tipografía que traen el pie, son de distintas épocas, y hoy en día se ha estado haciendo una investigación hasta para encontrar a los diseñadores de esos juguetes de plástico soplado, porque hay mucho plástico soplado en Rusia. ¿Tú vas para allá y haces tu tarea? Cuando tú bajas a un lugar así como ese, porque ese es un lugar más lejos que te hacía. No, no me gusta contaminarme, güey, o sea, procuro de decir. Vamos. Llego, lo que aprenda, así a pelo, güey, y después le complemento, porque si tú vas con una idea, yo de Rusia, güey, me fui con una idea pendeja, güey, de TripAdvisor, donde el no sé quién chingado se puso a ver esta película de los niños que te picoteaban y te asaltaban, güey. Y te decían, no, hombre, es que yo iba en el metro y una banda de niños entró hoy. Güey, yo iba aterrado a Rusia, güey. Cuando llego, pues como buen mexican, güey, toda la lana entusada, o sea, no, íbamos así, no queríamos ni sacar la cámara. Güey, estuvimos un mes en Rusia, güey, el lugar más seguro que he estado, güey. O sea, íbamos de traje, un día una cena, con la cámara grabando en la calle, me metí a los... ¿La gente cómo era? ¿Amable? No, no. No, eso sí, lo que tiene el ruso, güey, es como... Seco, callado. Pero peor que si te toparas con un robot, güey, porque mínimo el robot de Spolite, este güey, es como, ¿qué quieres, no? ¿Qué quiero? Pues comer, güey, ¿no? Sí, dame un hot dog. No, son totalmente cerrados, pero te tienes que acercar a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones te están muy hambrientas de comerse el mundo. De lo oeste, güey. Exacto, de güey. No mames, nos abrieron cuando fuimos, güey. Acaban de abrir dos meses antes un McDonald's. Después de 30 y 40 años, creo, güey, ¿no? ¿Y te topaste a alguien que te conociera de qué lado? ¿En Rusia? No, no me reconocieron en Rusia. No, todavía el canal no explotaba, no. Yo me acuerdo que estaba así, en mi primer lugar me quedé. Número uno, te he preocupado por él. Número dos, qué verga estaba haciendo. Pues estaba, estaba, estaba aquí, yo... Sí, porque nos metemos en lugares, güey. O sea, no es lo mismo ahorita Rusia a la zona turística. No, yo te vi unos tianguis que yo los estaba viendo y me quedé. Todo eso de ahí está robado. Güey, estaban las viejitas, viejitas vendiendo kalashnikov. O pedazos de kalashnikov, güey, de los dientes de oro. Yo me acuerdo ver varios de las mesas y me quedo. Esta es una pieza para hacer un rifle automático. AK-47 que está haciendo ahí. Y eso de acá se ve como parte de una mina. Ándale, güey, te topas con eso. Y de repente, pues era yo, llegaba, güey, con un papel, la pluma. Y le hacía, ¿no? How much? Y pues entonces la ruquilla te lo ponía así, güey. Y yo le regateaba. O sea, todavía bien descarado. Le regateaba en el papel, güey. Y bien serio. O sea, no, 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 no. Cuando te das cuenta que... Es parte del teatro. Es parte de, ¿no? Porque entonces ya decía, no, no, sorry, sorry. Ya me iban. Acá como de hoy regresa. Entonces, no sé. Yo creo que, güey, yo le puedo dar un consejo a la banda que le guste viajar, güey. Si tú te crees un viajero, güey, tienes que irte a los tianguis. No hay mejor manera de conocer un lugar, una ciudad, un pueblo, sí. Es forzosa la conversación. Que ir al tianguis, güey. Es que te topas con la gente real, con el trabajador, con la gente fuerte, güey. O sea, la gente que neta es el país, güey. Si tú te vas a un tianguis de México, güey, te vuelves loco, güey. Entre la comida, la música, la ropa de paca, la gente gritando. Güey. El turista que lleva un tianguis se enamora, güey. Se enamora. Nada más, pues, hay que tener sus precauciones. Pero a lo que voy es, si tú estás en la zona turística, no conoces el país, güey. ¿Dónde, en esos viajes y en tu experiencia que has tenido ahorita ya viajando con este proyecto de Mad Hunter, ¿dónde ha sido el momento de más riesgo para ti? ¿Riesgo? De riesgo. Viajando y estando, andando a tus vueltas. Pues, no, güey. No. Nunca has tenido ni un momento. Es que lo que hablamos, güey, de México te curte, ¿no? O sea, irte al estado de... El normal de México es... Irte al estado de México, güey, a las cuatro de la mañana, güey, a meterte a lamparar un tianguis con cámaras con tu esposa, güey. Pues, en lo que cabe, pues, vestirte un poco bien para la cámara, ¿no? Salir todo chamagoso, güey. Pues, ahí te vas haciendo, güey. Te vas recubierto con el propósito de que vas a ir a grabar ahí, a hacerle la vida bien a estos. Claro. Del lugar donde has ido, lo icónico para mí, ¿no? Rusia, Japón. Japón. Japón es un sueño. Para mí, Japón es un sueño. Ahí voy. Que el año que viene me voy a desaparecer de aquel lado. ¿De cuándo vas a Japón? Y cuando vas a todos estos lugares, el lenguaje. Tú tienes inglés, tú tienes español, porque es italiano, me imagino. Italiano un poco, sí. ¿Qué es lo que te abre más puertas? ¿El inglés, el español, la cultura, ser mexicano? Siempre una sonrisa primero, güey. Siempre. Siempre cuando tú abordas a alguien, güey, con una buena cara, una bonita sonrisa, como que es, dime, ¿no? ¿En qué te ayudo, güey? Esa es tu herramienta. Ese es lo primero, güey. Como buscarle la cara a alguien como con cara de, de, hola, ¿cómo estás, no? Necesito un parito. Y después, pues, el inglés, güey. El inglés es el idioma universal, pero en realidad hay lugares donde sobra, güey, como en Japón. O sea, en Japón parece que llegas a otro planeta. Yo estoy enamorado, güey. Al punto de que, como te digo, ¿cómo te vuelves, güey? El más chido de lo que haces, pues, digo, güey, yo quiero ir a Japón todos los años, güey. ¿Cómo le voy a hacer? Pues, ahora, güey, este año que viene, güey, ojalá y te puedas sumar, implementamos los Tour Hunters. Te vienes conmigo, son solo 15 personas, güey. ¿Conoces Japón de una manera geek? Obviamente, templos. Comes en todos los lugares que has visto en mis videos. Los tianguis, transporte privado, traductores. Tú vas como rey a Japón. De mi, o sea, de mi mano, güey. Yo te llevo al tianguis y vamos a regatear y vamos a buscar lo que a ti te gusta coleccionar. Entonces, ahorita, güey, fue sold out en un día, güey, de la primera fecha. Un chingón la experiencia. Y mi idea es que, pues, mi viaje a Japón una vez al año se financé solo, güey, pero estar ahí, ¿no? Claro, claro. Te han venido a buscar especialistas de todas partes del mundo, ofreciéndote dineral por piezas que tienes tú, que tú te has encontrado, por así que en la chinga, ¿no? De tus piezas, es algo que has hablado y he visto cuando sacaste tu exposición, creo que eran las piezas más fuertes de tu colección. Los 100 de Mad Hunter. Los 100 de Mad Hunter. ¿Esas piezas para ti qué son? Tú dices que cuando llevaste tu carrito, el carrito de este Hot Wheels, que nomás uno de uno en el mundo, y como mexicano llevaras un maletín a una convención foránea y tú eres mexicano, y aquí está tu pieza mexicana. Esas piezas para ti, ¿en qué se van a convertir? Porque no veo como que esas piezas no son para la venta, no son cosas que vas a soltar. Sí, no son una jubilación, ¿no? Tú ya te convertiste en un, sí, que te estoy diciendo, esto ya me suena a mí como un museo, como una persona que está resguardando un pedazo de la historia. ¿Y dónde entra lo que es jazz coleccionismo? Ya empieza a entrar a lo que es, yo soy el guardián de esta pieza. Siento que para mí, güey, mi colección y mi canal, mis videos, es como escribir un libro, güey. Antes te acuerdas que parte de la bucket list, güey, pues es como escribir un libro, una canción, ¿no? Para mí es como hacer un canal de YouTube, y esto se los digo como consejo a toda la banda, güey. O sea, no porque digas, ay, no, yo no soy chistoso, hazlo de lo que tú quieras para ti, como un álbum, como un diario, aunque no lo pongas online, pero súbelo ahí, güey, ¿no? Para mí es mi libro, güey, o sea, mi colección es mi libro, mi bitácora de vida. Yo veo una pieza y son mementos, güey, o sea, es un souvenir. Yo veo mi Noko Giring, este kaiju pintado por Goto San, ¿no? Haber encontrado a Master Yoda, güey, o sea. Literalmente ir a Japón, encontrátelo y estar ahí mientras. El artesano que lleva 50 años pintando esos monstruos, güey, que te abra las puertas de su casa, aparte por mucha suerte, porque yo lo vi en una mini entrevista, güey, que hablaban de él, no salía, hablaban de él. Y yo no quería al vato que hacía art toys, yo quería al vato que estaba llevando sus art toys a pintar con el gran maestro, oculto. Un amigo mío que está allá, güey, lo encuentra, pero igual por mucha suerte, ¿no? O sea, como de que preguntó y una amiga del trabajo de él dijo, güey, sí, sí lo ubican de una entrevista en televisión. O sea, azar es del destino, güey. Me llevan ahí y estar adentro de él, güey, de su taller que es así chaparrito, todas las pinturas que ves, güey, pinturas que llevan 50 años ahí en bar. Este canijo probablemente pintó piezas que tú tienes de colección en tus vitrinas hace 40 años. Con 50 años, güey, y hoy yo le llevo piezas de 50 años a que las pinte con 50 años de experiencia. Me dice, pero la voy a arruinar, güey, esta pieza se pintó hace muchísimos años. Le digo, para mí no, para mí la está plasmando con toda su experiencia de 50 años. Y entonces como que, no sé, lo veo que se llena de alegría, güey, de que conozcan su trabajo al otro lado del mundo. Lo invité a México y dice, güey, no me subo ni un barco, güey. O sea, no salgo de aquí ni muerto. Pero para mí es eso. Yo ya le he dicho a la gente, después de tantos años de coleccionar, güey, yo le digo a la gente, yo ya me di cuenta. Me ha tocado vender piezas de mi colección, güey, cabronas, cabronas. Que había una en el mundo para madurar. Siempre estoy consientiendo a mi niño interior, güey. Y ha llegado momentos de, por ejemplo, pagar la escrituración de la casa o hacer inversiones importantes que te van a ayudar para una vejez. ¿Con inversiones que hiciste? De juguetes, ¿no? Simplemente cuando me fui a Rusia, güey, vendí unos robots que tenía, güey. Y dije, tengo que cumplir ese sueño de ir a Rusia y llevar a mi mujer. Y fue cuando también mi mujer entendió el potencial de, no mames que con estos cuatro juguetes nos vamos a ir a Rusia un mes, ¿no, güey? Y sí. Entonces, cuando tú sueltas, güey, regresa. Y me dolió mucho cuando tuve que vender mi colección de Hot Wheels, güey. El único carro que no vendí fue de Mexican Cack Roach. Tuve una depresión, güey. Y un como de, ya valió verga, güey. O sea, ¿qué hice, güey? Vendí lo que era yo, ¿sabes, güey? O sea, te las eras, ¿no, güey? Pero después, güey, me empezaron a caer una y otra. Y decía, bueno, tal vez no las compre para mí, pero quizá para revender, güey. No sé. O sea, como así. Cuando empecé a ver, güey, tenía cuatro o cinco otra vez. Diez, doce. Y algunos eran hasta más raros de los que tenía antes, güey. Me di cuenta que lo que estaba coleccionando eran las aventuras. La anécdota de cómo llegué a encontrar esa pieza. Ya no tanto el objeto. Porque el coleccionista es como el cazador, güey. Estás esperando la presa, güey. Y cuando ves, güey, que está el buen precio, que está la rareza, que está todo perfecto, pam, disparas, te la llevas a tu casa. Pero llegando a tu casa la cuelgas, güey. Y no te quedas tranquilo. Pero vas por la siguiente, güey. Y creo que lo que te hace diferente o lo que te hizo diferente en un principio es que tú nomás la cazabas, la agarrabas y la colgabas y la compartías. Exacto. Y déjate de que la compartías. Educabas a la gente en el aspecto de por qué está tan chingón esta pieza. Por eso hice ahora un libro, güey, ¿no? Así como hice la exposición, también se inauguró con un libro de los 100 de Matt Hunter. Y no son las 100 piezas más caras o más raras. Son las que cuentan una historia, güey. Las 100 piezas que tienen una historia, aparte una lección en ellas. Por ejemplo, tengo una Blancanieves, güey. La primera Blancanieves que existió, güey, en 1938. Tiene dientes de hueso real, güey. Le brillan de una manera que dices, ¿qué es esto? Y la gente la ve y dice... ¿De dónde sacaste esa pieza? Es una historia muy chistosa. Un vato estaba vendiendo una colección de cómics, güey. Y yo no colecciono cómics, pero pues me avisaron. Me dijeron, oye, este güey está vendiendo una colección de cómics muy antiguos, desde los años 30. El Santo Grial Mexicano, güey, es un cómic de los años 30, que es una tira, güey. De hecho, es un pedazo de tira cómica donde viene el Superman número uno, güey. Y sale adentro de un cómic, no me acuerdo si es Paquín o Chamuco, una de esas dos que son las más antiguas. Pero no existe como tal el cómic mexicano número uno de Superman real. Nada más la tira dentro de eso. La tira que ilustra el año en el que se inventó Superman, güey. Salió en México, pero dentro de un cómic mexicano. Y luego existe el número uno de Superman, pero es la reimpresión del 75. O sea, del número 75 de Estados Unidos, es el uno en México. Por eso no vale lo que vale el uno. Es un mundo este pinche. Pero entonces voy a ver la colección, güey. Y yo vi los cómics, no me gustaron, no fue lo mío, güey. Pero tenían una colección de muñecas de porcelana impresionante. Algo extraño, porque esta colección estaba sin tocar. Y era de una niña, bueno, era de una señora que había fallecido hace poco, que tuvo síndrome de Down. Y como sabes, estas personas son como exacto, meticulosos, güey. Son como niños, güey. Son como niños siempre. Entonces cuidó su colección con mucho recelo. Y la tenía guardada en un clóset, fallece, ya mayor. Y pues tratan de vender la colección. Entonces yo llego y veo piezas que tenían, güey, casi 100 años sin tocar. Abro una caja de metal, güey. Me encuentro unos Mickey Mouse de sololoi, güey. Como seis adentro de una caja. Y tú en serio la abres y parece como si te explotara la mente con... ¿Qué pedo con esta tumba de Tutankamón, no, güey? ¿Qué hace aquí? Y entonces me encuentro, por ejemplo, una caja como de zapatos, güey, con cinco bebecitas. Y digo, ¿qué es esto, güey? ¿Cómo cinco bebés en una caja? ¿Por qué? Entonces te enteras que en 1948, me parece, hubo una señora que tuvo quintillizas. Y fue un caso que fue fenómeno mundial. Entonces las jugueteras recrearon a las quintuplets, güey. Pero en su caja. Entonces te topas que son las famosas quintuplets. Eran las Barbies de esa época, ¿no? Como decir, ah, la señora que tuvo a las quintillizas. Yo quiero mis quintillizas de juguete. Y en una de esas abro y está la Blancanieves, güey. Y así, güey, la levanto. No sé cuántos años habrá llevado en ese closet guardada. Y cuando la levanto, abre los ojos, güey, ¿no? Porque tienen un mecanismo que normalmente se jode. Pero esta estaba intocada, güey. Así, poluta. Pum, me abre los ojos, güey. Me enamoro. Y la gente la ve y dice, no mames, ¿cómo no te da miedo, güey? En los 100 de Mad Hunter hicimos unas cenas a capelo abierto. Cenamos en una sala increíble, güey. Donde dan el grito, güey, de independencia, el edificio gemelo, güey, de enfrente. Ahí estábamos cenando. Ahí fue la exposición. Entonces cenábamos, güey. Y después de la cena y unos drinks, los invitados elegían 10 piezas que pudiéramos quitarles el capelo y abrir y tocar. Órale. Y la más solicitada, por ejemplo, fue Blancanieves, güey. El primer robot del mundo de juguete que lo tengo. Salió en Monterrey, güey. Es japonés. Existen como cuatro en el mundo, güey. Y se lo encuentran dos chicas, güey. Una pareja de chicas que restauran muebles se lo encuentran en Monterrey. Se los regalan. Dicen, compramos un armario, güey. Le dijimos al señor, ¿qué onda? ¿Cuánto? No, pues ocho mil. Ay, trae ahí unas guirnaldas y cosillas. Eso, llévenselo. Y dice, cuando estamos sacando las guirnaldas de Navidad, güey. Este pinche robotcito es así. Le llaman Lilliput. Lilliput Robot. 1937. El primer robot que existió de juguete. Yo ni siquiera en Japón, en los museos de Japón, lo pude ver, güey. Para mí era el Santo Grial. Hablo de él en un video. Sí, sí, sí. Que se llaman los cinco robots más caros del mundo. Son sueños. Tú lo ves y dices, güey, el día que tenga las manos en esa madre me voy a volver loco. Imagínate que te hablan y te dicen, acabo de ver tu top cinco de los robots más caros del mundo y creo que lo encontramos en un clóset, güey. Yo así. A ver, mándame fotos porque hasta en Disney venden la réplica. Cuando me mandan la foto y tú ves, güey, el craquelado que solo los años pueden hacer, güey, en esa figura. Te va la sangre de la cara. Le digo, güey, sí es, güey. Voy para Monterrey. O sea, agarré un vuelo, güey. En dos horas estaba en Monterrey, güey. Pam. Llego a las chicas súper amables, güey. Se dedican a restaurar. Pero también aprendes algo. Aprendes de estas marcas mexicanas de sillas que una silla en una venta de garage, güey, puede valer cien mil baros, ¿no? Si le sabes, güey. Entonces, me enamoro. Me enamoro de esta arqueología moderna, como me gusta llamarle ahora, güey. Mucha gente que dice, ah, no tiene nada que ver el término. Y yo, sí, güey. Yo me siento un arqueólogo moderno. Yo estudio a través de las piezas. Y no solo sobre el juguete, sino sobre el gobierno, sobre la niñez, sobre la economía. Te hablan de muchas cosas, güey, ¿no? Tienes este momento, las 100 del Mad Hunter, ¿no? Es un momento para mí. Yo cuando te vi en ese momento, me quedé, este cabrón, ha llegado a un punto, ¿no? Donde no solo tienes una marca, tienes un nombre, tienes una reputación, tienes una de las colecciones más cabronas. O sea, la categoría de colección que tienes y las piezas que tienes son de clase mundial, ¿no? Clase mundial. Y aquí en México, ¿no? Cosa que como que como mexicanos como que no entendemos muchas veces que aquí se crea mucho y aquí estamos marcando tendencias a nivel internacional. Somos muy apasionados, güey. Yo lo veo en el mundo de Pokémon, güey. Si abordamos al ratito eso, para mí Pokémon fue como renacer. Llevo veintitantos años coleccionando. Hay que hablarlo ahorita. Me dices, yo he visto en ti una evolución, ¿no? Porque yo veo que como que llegas, hay momentos que voy a completar esta línea y le metes, pero con toda una línea. Te vas a Japón y descubres un mundo de kaijus que yo también estaba descubriéndolo contigo. Estaba viendo todo eso. Me decía, qué chingón. Yo vi esas películas de morro. Yo vi Godzilla, Ultraman. Todo eso lo veía de morro, ¿no? Y repentinamente estás como descubriendo eso y ha sido en tu colección. Lo que sí también me he dado cuenta es que como que has estado evitando lo nuevo, ¿no? Yo te veía que evitabas todo lo de... Creo que el 90 era tu línea, ¿no? Hasta el 90, sí. Hasta el 90, hasta el 90. Y me quedaba, Rodrigo, órale. Está bien que este... Cambió eso, poquito, ¿no? Cambió. Cambió poquito eso. Ahorita estás... Ahorita la gente está redescubriendo, redescubriendo, porque esto es algo que generacionalmente a nosotros nos tocó, pero sí nos tocó poquito. Lo que es el Pokémon, las cartas. Los finales de los 90, güey. Las cartas, los juguetes, todo esto. Pero ¿por qué decides dejar esta regla que tenías de los 90 en adelante? Ya estuvo. Dejas esa regla. ¿Qué te hace? Llegan las marcas al canal, ¿no? Llegan las marcas al canal. Llega Hasbro, llega Mattel. Llegan tiendas, güey, de coleccionables nuevos. Pues son las que tienen dinero, güey, ¿no? Entonces llega Mattel y te dice, güey, yo quiero que hables de este producto nuevo. Entonces yo nunca he sido un vato fake, güey. Yo no soy... Ay, miren qué bello, ¿no? Entonces me trato de empapar y de enamorar de lo que estoy hablando al punto que me acabo enamorando también de las cosas nuevas, güey. Entonces, un día... Por ejemplo, el ejemplo del Pokémon, ¿no, güey? Me invitan a una tienda y me dicen, oye, güey, queremos que nos hagas un comercial y que vengas a la tienda. Ok. Una tienda hermosa, güey. Hermosa como casi no hay en México. Llego, la veo, güey, pero pienso de qué manera lo hago orgánico y lo disfruto porque no me estoy vendiendo. O sea, no quiero venir. Ay, sí, dime de qué hablo y qué digo. No, me tiene que gustar a mí, tiene que gustarle a mis seguidores, güey. O sea, tiene que ser así. Haz lo que tú necesites. Entonces empiezo a ver esto, empiezo a ver el otro, digo, ya sé qué voy a hacer. Empiezo a comprar unos lotecitos para regalarle a mi gente y disfrutar. Y digo, ¿qué les gustará? Y en ese inter, güey, la dueña de la tienda estaba muy hypeada con lo de Pokémon y me dice, oye, pues llévale sobres de Pokémon. Yo ahorita estoy metidísimo en eso. Ah, pues de una vez. Vamos a abrir hasta uno tú y yo. Y me sale una tarjeta bastante buenona. Dije, ah, mira qué suerte. Ahí entra ese gusanito, güey. Y empiezo a ver también, güey, que pues tienes que renovarte, güey. O sea, no puede ser el señor que sigue hablando de los carros de hojalata de hace 70 años, ¿sabes? Porque si no vas a morir con eso, güey. Entonces empiezo a ver lo de Pokémon y me topo, güey, que con tantito que toqué de Pokémon llegaban estos niños más pequeñitos a las convenciones y Rodri, abre un sobre conmigo, ¿no? Rodri. Entonces dices, guau, güey, puedo vivir 10 años más, 20 años más, güey. Porque estoy tocando estas vidas también. Porque estoy tocando con ellos esto. Los Funko Pop, güey, ha sido el juguete más vendido de los últimos 10 años. Entonces siento que me estoy quedando como pendejo, güey, si no hablo al menos de ese fenómeno, ¿sabes? Cuando llega máximo a tu vida. Yo lo veo, yo veo como un después cuando llega él contigo. Porque eras frisbee tú, güey. Eras frisbee, como lo estamos hablando, ¿no? Vamos a chingarle, vamos para acá, vamos para allá. Llega máximo a tu vida. ¿Qué marca eso en ti cuando llega él? ¿Qué sientes tú cuando llegaste a ser de ti y de ustedes? ¿No? Pin chingón. Ustedes andan en chinga. Vas así, Rodrigo. Vas así en ascenso. Yo te veo. Irrepentidamente. Máximo. Llega. Y nos asustaban mucho, ¿no? De, uh, ya viene el bebé, güey, ya. Olvídate de los viajecitos, ¿eh? Tus amigos te decían eso, ¿no? Todos, güey. Todo mundo, pero de una manera como muy rara, güey. Como de ya se te acabó el 20, güey. Ya se acabó la fiesta, ya no vas a poder viajar tan fácil. Y al revés, güey. Le ha metido más motivación a mi vida, güey. Yo me acuerdo hace poquito cuando te lo llevaste al máximo a Japón. Que ya andaba de viaje contigo. Y me quedé, este canijo se le va a poner patas de perro, el pobre morro, ¿no? Está bien y... Está bien como que no lo veía, como que agarraba conciencia y andaban ya en friga con él. Te llega el tianguis en Japón, güey. Pregunta en japonés cuánto cuesta, ¿no? Y curadesca y tal y tal y todo así. Está hecho para eso porque desde los dos meses y medio su primer viaje fue a la PowerCon, güey. Entonces, a mí me complementa, güey. Máximo vino a complementarme la vida, güey. Y vino a darme una motivación mayor, güey. Porque yo me topé. De hecho, después de ese viaje a Rusia, güey, hicimos un mes en el norte de Europa y después de eso, sin regresar a México, un mes en Rusia. Yo me topé como dices, esta cúspide, güey, donde estoy yendo para arriba y de repente digo, güey, esto es lo vergón, güey. Esto es lo vergón. Ayer acabo de comer caviar, güey. Antir estaba en Noruega comiendo ballena a la chingada, juguetes, todo. Está padre, güey, pero llevo solo dos meses haciendo esto y estoy cagado, güey. O sea, estoy como... Ves una fórmula en todo, ¿sabes? O sea, digo, llego a un país, lo conozco, la moneda, me siento. ¿Cuál es la comida? La pruebo, pam, pam, pam. Está padre, güey, pero te cansas y te cansas muy rápido de eso, güey. Porque es muy similar. Son las pequeñas, como esas chispazos que de repente dices, güey, estaba en Dinamarca y encontré un arcade bar, el güey que me cortó el pelo jugando Nintendo. Sí, sí. O sea, para mí esas son las joyas. Pero si en serio tú crees que, güey, pasar tu pinche, digamos que tu retiro, digamos tu vida mayor, viajando y echando desmadre, se vuelve monótona, güey. Entonces yo dije, no sé qué voy a hacer ahora. Ahí me replanteé, güey. Estábamos, no me acuerdo, si llegando a Rusia y le dije, a ver, güey, creo que voy a sonar muy, muy feo, güey, pero estoy aburrido de viajar, güey. Ya no quiero, güey. ¿Qué hago? No, pues vamos a darle. Pues ya digo, ya pagamos, vamos a disfrutar. Digo, no, sí, pero lo estoy sintiendo. Como de que llegando de aquí, ¿qué pedo? Después me fui a Japón y sigo enamorado de la vida, pero te digo, llega máximo y como padre te entran miedos, miedos nuevos que no tenía, como subirme un avión con mi mujer, güey, dejar a mi bebé en México, aunque me lo estén cuidando, pero decir, si se cae el avión, güey. Creo que para mí, cuando llegó mi hija y lo que yo descubrí es vulnerabilidad, yo puedo ser antibalas, yo aguanto todo lo que quieras y hacer todo. Sí, o a mí que me cargue la verga. Pero hay una persona bien chiquita y que quieres un chingo y que depende el mundo de ella. Exacto, güey. Y que tal vez nosotros nos sentimos indispensables para ellos y tal vez no es así. Sí, tal vez te vas, güey, pues ella dice, ah, sí, mi papá ya no está, ¿no? Pero... No te quieres perder de nada. Pero quieres que para él su vida sea especial, güey. Cuando tú ves a Máximo ahorita, tú tuviste una vida temprana, cabrona, dura, dura, cosas que no tuviste acceso, tuviste que crecer en chinga, ¿no? Literalmente. Tuviste que hacer tu... Tú tuviste que convertir en un adulto a una edad muy temprana, con Máximo, ¿no? Estás viendo... Estás viendo una vida que está llena de viajes, ¿no? Estás viendo una vida que está llena de experiencias. Estás regateando en Japón. Estás regateando en Japón, ¿no? ¿Qué te da a ti eso? A mí en terapia me dijeron mucho y me acuerdo mucho de él. Que cualquier cosa que quieras hacer para rescatar a ti cuando tenías 13 años es imposible porque no se puede ir para atrás en el tiempo. Pero esa niña que tiene 6 de 9, a lo mejor sí puedes hacer algo. Claro, trato de ser muy amoroso, güey, pero al mismo tiempo estricto. Como darle este popurrí que me forjó a mí como disciplina, sus regaños, pero al mismo tiempo que explore, que conozca. O sea, es el batillo que agarra, güey, y se mete entre las plantas y se lleva piedras a su casa. Soy ese papá de llévatelas, sí, llévatelas, yo te ayudo. Pero al mismo tiempo también cuando veo que puede ser un poco grosero con su mamá o con la gente o algo, en ese momento soy demasiado estricto por obviamente algunos demonios que traes, pero no lo quiero hacer un güey que nace con todo y que se vuelva un tontín de grande, ¿sí me entiendes? Ya sabes. Quiero llevarlo al tianguis a vender, o sea, ojalá y me siga yendo igual de bien que como me va, pero aún así güey quiero que agarres sus triques güey en cuatro o cinco años vamos a ir al tianguis, ¿quieres comprar esto? ¿Quieres comprarte la nueva consola? ¿Qué vas a vender de aquí? Y vamos a estar dos días abajo del sol vendiendo tus cosas, te van a regatear, vas a conocer, ¿no? A las personas que están escuchando esto y que a lo mejor nunca han escuchado esas partes de ti, ¿no? Porque yo no había escuchado mucho esta parte de tu historia porque tienes una historia muy chingona, pero ahorita la mayoría de la gente no se puede estar desconocionados por el canal, ¿no? Como tú dices, hay mucha gente queriendo ser el nuevo Mad Hunter o queriendo ver lo que has hecho tú que te ha costado un chingo de trabajo y un chingo de trayectoria para llegar ahí, pero aún así sigues siendo bien bondadoso con la información, una vez te hablé por teléfono para pedirte consejos sobre mis redes sociales si me lo dices y la verdad nunca jamás se me va a olvidar eso que esos consejos que me dices la verdad me han traído hasta donde estoy ahorita aquí. Muchas gracias. Te lo agradezco. ¿Dónde empieza uno? ¿En dónde empieza uno en este mundo de poder manifestar sus sueños? Tú me dices de una experiencia donde estás en Rusia comiendo caviar y luego te vas a ir a otra parte y tu preocupación o tu mentalidad o tu disciplina siempre es en cuál es el siguiente trabajo, qué es lo que viene, cuál es mi siguiente evolución. ¿Cuál es tu motivación, güey? Yo siempre tengo mucho miedo de la muerte, güey. Es lo que más me perturba, lo que todos los días pienso, güey. O sea, ese es uno de mis grandes defectos, que todos los días pienso en el miedo a morir y cómo va a morir y cuándo, güey. Pero también volteo y trato de sacarle provecho a eso y decir, el día que estés en tu lecho de muerte, como hace rato estaba contando lo de mi abuela, cuando estés ahí, güey, sentado en ese lugar, güey, a punto de valer el chorizo, de entregar el traje, güey, voltear hacia atrás y decir, ¿qué me faltó? Güey, no mames, no hice esto, me hubiera encantado esto, es lo que estoy tratando de hacer hoy en día, güey, para voltear y un día decir, si hoy me lleva a la verga, güey, estoy feliz y hice todo lo que pude hacer, pero lo malo es que la empiezas a pasar tan bien y cumples tantos tus sueños que dices, no mames, no me quiero ir, está muy chingón, entonces trato de ver mi vida como un sueño, yo digo, güey, a veces dejas que la vida se te pase, no güey, a veces agarras y dices, me agarro un trabajo, voy, trabajo de 11 de la mañana a 12 de la noche, salgo, me baño, veo redes sociales, regreso, porque es parte de la vida y esa comodidad te tiene esclavizado y a veces es más fácil que agarrar y decir, a la verga, esto hasta la madre de esta chamba, güey, mañana mueve al tiang y se empezara a chambear, aunque se va a vender pinches calzones en el tiang, pero voy a partir lo que tengo que no me gusta, es más cómodo estar ahí, güey, así bajo el, hay delincuentes, güey, que se vuelven a meter a la cárcel porque les es cómodo tener dónde comer, dónde dormir y sin un pedo, dicen yo ahí me paro, ahí tengo mi ambiente, güey. Es una comodidad. Es una comodidad. El riesgo es inherente en el éxito, tienes que brincar. Y yo todo el tiempo veo eso, güey, si no te asusta, güey, no es lo bueno, güey. El secreto está en lo que estás evitando, es por lo que me dijo, por lo que, algo que me dijo un amigo mío, ¿no? ¿Qué es lo que estás evitando? Pues esta chamba que tengo segura, pero tengo este sueño de ser artista, tengo este sueño de ser mi bote. estuve 40 años de mi vida, güey, sentado en una oficina, güey, haciendo algo que me caga el pago. Aquí están mis diplomas de que me dieron por nunca faltar. Y que estás de acuerdo que, güey, aparte ahorita yo creo que el 90% de la gente está inconforme con el trabajo que tiene, güey. Yo mínimo de 10 personas que conozco, 8 o 9 te dicen, no mames, al chile cómo me gustaría hacer algo como tú, güey, que algo que me apasione. Pero búscalo, ¿qué te apasiona? Y ni saben qué les apasiona porque no se dan el chance y no es fácil, güey, no es fácil perseguir el sueño. Pero eso es buscar, güey, como decir, solo tenemos una vida, güey, y se va a ir como agua. Quiero que mi vida sea como un sueño, güey, que quien lea mi bitácora debido a mis videos en 20, 30 años diga, este vato es un sueño, güey, o sea, cumplió sus sueños, ¿no? ¿Qué sigue para ti? Porque yo, siendo un observador de tu carrera en el ambiente de YouTube, porque me tocó verte de temprano y ahorita, pues aquí te tengo, ¿no? Enfrente de mí. He visto un montón de tu evolución, no estás quieto, estás constantemente reinventándote en ciertas cosas, pasaste de compartir cacerías, a tener una marca de ropa, a presentaciones de carácter ya nacional e internacional donde te presentas como especialista y aparte donde ya estás desarrollando tus propios eventos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Un hijo hermoso en máximo, Una esposa hermosa en una vida chingona. El hecho de que tú llegaste a una cocina en Italia y ya llegaste ahí y aún no te conformabas, me imagino que ya llegaste a esta cocina aquí ahorita y tienes a Máxima y aquí tienes a tu esposa y aún tienes que siguen porque no te veo quieto. ¿Dónde vas ahorita con esto? Y no bar, quiero ver cuál es el siguiente nivel del coleccionismo porque ahorita hay una moda, hay una moda que de 100 personas que están coleccionando dentro de 10 años, de esas 100 personas no va a estar ni el 20%, ni 20 personas van a seguir coleccionando porque es una moda ahorita todo eso. Ah, Baby Yoda, me lo pongo aquí, acá las orejas, todo el mundo quiere ser coleccionista y a mí me encanta, yo no soy de los géneros que dicen, ni te sabes los nombres de los de Star Wars, ¿no? Vamos a aprendérnoslos, yo te ayudo de los que yo me sé a ver tú. O sea, yo soy de compartir, pero sé que mucha banda lo está disfrutando como algo momentáneo, como, ah, son los 70s, pues a huevo, ponte pantalones de campana, esta musiquita de a fumar mota. Viviste esa época y pasa, el coleccionismo ahorita está siendo una época y solo los hardcore, solo lo que para nosotros significa de verdad ese archivo oculto en tu mente, güey, el que cuando encontraste un juguete que no recordabas que ni siquiera tenías y que te abrió hasta, hasta oliste el momento, güey, que dices, no mames, estaba de rodillas en frente de mi cama jugándolo así, güey, o sea, esos somos los que nos vamos a quedar coleccionando para toda la vida, entonces estoy tratando de descifrar eso, güey, volverlo más como una ciencia, como... Creo que ya lograste documentar mucho de tu camino descubriendo algunas de esas cosas con tu canal, que para mí es eso, es como leer tu diario, ver cómo vas descubriendo qué es lo que te va interesando y aparte has descubierto cosas en vivo en frente de todos, ¿no? En esos episodios. El hecho de que estés documentando cosas en un libro y estés dejando atrás algo que, hey, estas piezas tienen esta historia y son valor, tienen ese valor por esto y aparte que son de México, ¿no? Ese aspecto también, ese aspecto que te lo respeto y te lo admiro mucho de que estás trayéndole mucha atención a lo que es mexicano, lo que nos hace únicos. Que no se pierda, güey, el tepache. La gente piensa que es mame y dicen, güey, ¿por qué te gusta tanto? Porque yo para mí era la bebida del tianguis, güey. O sea, yo la traía en bolsita, se acababa y andaba acá colgando el pinche popote atrás, pero se está perdiendo, güey, se han acercado más de tres tepacheros, señores de 60, 70 años y me han dicho, güey, ya nadie me compraba tepacho, ahora acabo mi barril, güey. Sí, y dice, güey, no sé si seas tú que esté pasando, pero yo digo, ojalá y sí, ojalá y sea que lo que pase, pero no se puede perder. Yo que me dedico a la cocina, se han perdido toda la elaboración, güey. O sea, hay chiles, por ejemplo, el chilhuacle, güey, gente ni siquiera sabe qué pedo, es un chile que vale más de mil baros el kilo, güey, en Oaxaca, solo lo puedes conseguir en Oaxaca, se prepara un mall especial con eso que se llama el chichilo negro, pero con eso va a morir con la señora, ¿sí me entiendes? Y qué lástima que muera, las palabrejas. Yo ahorita te digo, te doy una peseta, un tostón, ¿qué pedo? Tú sí entiendes, pero a lo que voy, las nuevas generaciones, entonces no te quedas como el ruco, estos chavos ni entienden, no, güey, mejor instruye y haz que todo eso prevalezca. Yo tengo uno de los carteles, güey, solo existen tres carteles en el mundo de Avándaro, el festival de Rocky Ruedas, lo más cabrón, el concierto más cabrón que ha habido en la historia de México. Solo existen tres, güey, uno lo tiene Alex Lora, Otto, el creador del festival que acaba de morir hace poco, y uno y yo que encontré en Cuernavaca, güey, en la colección de uno que trabajaba para el tri, güey. Voy por él, güey, documento la historia, güey, cuento este pedo, entrevisto a la persona, cuando yo lo expuse en el centro histórico, güey, en los 100 de Mad Hunter, güey, ver chavos, músicos de 17, 23, 35 que llegaban, güey, y lo veían como si fueran a ver neta la Mona Lisa, güey, y yo pasaba, yo sorprendí un poco a la gente luego por atrás, güey, escuchando los que contaban tu historia, no, este se fue a Cuernavaca y encontró al vato y tal, pero este cartel es de tal momento y tal, estás haciendo historia, güey, si me entiendes, y no mía, sino de estos objetos y de cosas que pasaron, güey, entonces eso para mí ha sido, la exposición de los 100 de Mad Hunter me llevó como al elixir total, lo más cabrón que he vivido como coleccionista es pasearte, güey, entre las piezas, que la gente no te vea, güey, y atrás tú estar escuchando, güey, que están contando. La historia del descubrimiento, la historia. Cómo lo encontró y luego qué significa la pieza entre familias y ver desde un niño, güey, hasta el abuelo, para mí fue el éxtasis total, entonces, ¿qué sigue? Espero poder poner un día un museo, güey, es un museo donde la gente vaya y ve estas piezas, espero hacer otro libro más pronto, güey, o sea, a corto plazo y te digo, y reinventar el juguete, güey, por eso estoy muy metido ahorita en el mundo de Pokémon, porque Pokémon, aunque es del 98, güey, en Estados Unidos, 99 inicia, empezaron con una fuerza increíble, como, o sea, hay un eBay Vault, güey, una bóveda de eBay donde tú compras una tarjeta y te la guardan sin ni siquiera que te llegue a ti, ahí la tienes como almacenada en el banco y si yo te la vendo a ti, te paso los papeles y ahí está, güey, y te la hacen llegar cuando tú quieras, el día que tú la quieras en tu casa y la tienen, hay páginas como de la bolsa, güey, como el dólar, observas cuánto vale esta tarjeta el día de hoy y los últimos tres años cuánto ha subido y bajado su valor, las meten en un case, güey, donde están graduadas perfectamente, autentificadas, tienen un código, eso quiero llevarlo a todo el coleccionismo, ¿me entiendes? Entonces la gente dice, ay, ¿por qué te la paso solo hablando de Pikachu? Va más allá, va más allá. De coleccionista educador, literalmente, literalmente, algo que yo he encontrado y mucho con lo que yo hago, si no encuentro a alguien que sepa o que entienda, pues trato de buscar la manera de entenderlo yo y yo me engrano, ¿no? Hasta convertirme en un especialista ya me contratan en Estados Unidos por enseñarles barbaridad y media. Encontrar el momento en tu carrera donde te conviertes más en el educador, ¿no? Porque dicen mucho, los que no podemos hacer, los que no podemos hacer somos los que enseñamos muchas veces, ¿no? Y llegar a ese punto, los libros, los eventos, los videos, los niños llegando a ti con una excusa de ahora ellos porque ya puedes hablar con el niño, con sus cartas de Pokémon y también puedes hablar con el adulto, con su robot antiguísimo, ¿no? Y poder hacer eso un lenguaje universal con la gente. Jale, bien cabrón que has hecho, Rodríguez. Bien cabrón, jale. Este, el estar ahorita aquí nosotros, nuestras vidas se han encrucijado en maneras bien locas, ¿no? Eso es algo también como me gustaría cerrar con esto. yo te conocí a ti y todo ello estando activo, trabajando en lo que estaba trabajando yo, eras mi escapatoria, ¿no? Ponía, abría mi laptop y me iba a buscar juguetes en lugar de andar en las cosas horribles en las que andaba yo. Creo que como yo hay muchos, mucha gente que a lo mejor nunca optó por el coleccionismo pero se va y se escapa un rato contigo. Eso también es algo increíble porque no nomás educador sino hasta terapeuta en un chingo de cosas. Dicen yo no colecciono pero disfruto de ver lo que haces, ¿no? Y no, perfecto, no gastas y disfrutas igual. ¿No te has topado con la gente que te dice yo pongo tus videos como fondo musical y yo ando haciendo mis cosas y... Sí, hay gente que por ejemplo me ha motivado mucho, güey, que me dice, conocí una pareja, güey, de hecho a Estados Unidos, a su mujer le dio cáncer, güey, y me dice, Rodri, es increíble, güey, como mi mujer, lo único que la ponía de buenas, güey, en las quimioterapias era ver tus videos y como agradecimiento venimos a verte a los 100 de Mad Hunter, güey, me llenaron de regalos, una familia increíble, pero a veces, güey, no crees lo potente que puede ser un video. Esta entrevista que estamos haciendo tú y yo, tal vez para alguien es imprescindible, güey, le hace dar un giro en su vida o agarrar sus maletas y dejar el trabajo a la verga e irse a viajar. No sabemos todo lo que estamos tocando con algo así. Hace poco me pasó en una convención, estaba firmando, güey, firmando ese autógrafo y de repente, güey, me voltó para acá, oye, no sé qué, pasame unos stickers la chingada y veo que un chavillo, güey, o sea, alcancé a ver que me aventó 20 pesos, güey, y yo dije, habrá sido como insulto o qué pedo, ¿no? Y entonces agarro los 20 varos, vi que estaban escritos, güey, y me dijo, te quiero agradecer por ti, no me quité la vida. Es una responsabilidad bien cabrona y la has tomado bien, Rodrigo, te lo veo, te lo reconozco y te he visto desde que empezaste casi hasta ahorita y eres el mismo Rodrigo. Yo entiendo que hay muchas personas que tienen intereses alrededor de esto del conexionismo y hay muchos sentimientos y pasiones y todo y vaya que las he sentido a veces cerquitas yo, pero el mismo Rodrigo que yo conocí en ese tiempo, cuando llegué en mi pick-up con mis cositas, mis juguetes atrás de una caja, mostrándotelas con mucho orgullo ahorita. A lo mejor mucha gente te va a acercar contigo y decírtelo, pero gracias por lo que haces, gracias por el canal, gracias por darnos un momento o una pausa para poder reencontrar nuestros otros yo pequeños que tenemos muchas veces encerrados y pues por tu amistad, la verdad, Rodrigo, la verdad, ha sido una de las amistades que más he apreciado y más allá de un chingo y es como que algo que quiere compartir con la gente. Oye, ¿por qué él es tu amigo? Para que lo vean. Muchas gracias, Edwin. Yo fíjate que también, güey, siempre he visto que desde que nos conocimos, güey, siempre has estado ahí. O sea, me impresiona, güey, cada logro que he hecho, cada video, siempre es, estás ahí, güey, como ninja, ¿no? Pero lo que yo, yo, tú algo estratos, me fui igual, ¿no? En mi, en mi experiencia y creo que con pocas personas podía compartir alguno de esos aspectos de qué se sentía que contigo, porque tú también tuviste la misma experiencia de repentinamente, boom, vas para arriba y la, y la tensión que te trae eso, cómo manejarla, cómo manejar la responsabilidad de, de tener esa, esa notoriedad y aparte, cómo usarlo para bien, cómo ayudar a la gente, cómo educarlas, a mí me gusta mucho eso de ser educador, yo trato de que en cualquier rato que yo tenga, si tengo un pequeño tiempo y alguien me hace una pregunta porque me vio en un video de YouTube o porque me hizo algo así, yo me siento con él y le enseño algo. Compartir. Compartir. Y eso a la vez es bueno, pero a la vez te da enemigos también porque hay gente que no quiere que compartas esa información, ¿no? Entonces te reconozco, Rodrigo. Pero siempre somos más los buenos, ¿no, güey? O sea... Somos los más los buenos y los más sufridos también. Yo sé que es, yo sé que es muy caro ser así. Exacto. Y siendo figura pública, de repente, pues no te puedes quejar realmente de, de por qué pasan las cosas o cómo son. Te quejas con tus compas y pues de esa manera yo pues me quejo contigo, ¿no? Es que yo creo que la parte de lo feo de crecer en el canal, güey, y como que te llegue fama es que mucha gente se te acerca simplemente por interés y tú sigues igual de bonachón y de que, güey, o sea, yo sigo en el mundo de vamos a coleccionar y vamos a hacer y todo y de repente te das cuenta que últimamente las redes sociales se han vuelto un vicio, güey. Sí. Un vicio de algo que yo inicié como, simplemente por amor al arte. Yo le dije a mi mujer, yo no me acuerdo cómo, güey, o sea, ¿con qué ganas? Después de aventarnos dos horas en el restaurante y llegar oliendo a cochambre y todo, me echaba un baño y le decía, mi amor, me grabas tantita aunque sea para mis juguetes y la veré a huevo que sí, va, órale. Y no estábamos ganando un puto centavo, güey, nos aventamos cinco años sin ganar un centavo del canal, güey. Pero creían. Y ni siquiera creíamos, era por amor a eso, güey, era como si tú llegas y tienes tu pinche Mustang en la cochera que te dejó tu papá y después una verguizas de cuenta, imagínate así de estar trabajando que llegues y todavía acá, ¿no? Es amor a eso, eso era lo que yo hacía, güey. Obviamente ahora se ha vuelto una empresa, se ha vuelto un negocio, o sea, tiene muchas cosas, güey, pero lo sigo disfrutando. O sea, a mí mi mayor motivación, güey, es disfrutar, disfrutar de ver a la gente que te los topas. Rodri, ¿cómo estás? Oye, tu video del otro día y la gente te conoce, güey, conoce tu vida. Entonces, seguirlo disfrutando, pero nunca embeberte en, ay, quiero likes, quiero esto, porque ahora no solo es ganar lanes, como querer poder, tener ese poder, ¿no? De, soy famoso y la gente me reconoce y eso no lo vas a hacer a punta de chingadasos, güey, o sea, lo vas a hacer con amor, con tiempo. Yo llevo 3, 12 años ya en el canal, güey, ¿no? Y yo te he visto que tomas tu tiempo con todos los que te vienen. Exacto. Y eso es el trabajo. Rodrigo, fue una conversación muy chingona. Muchas gracias por aceptarme la invitación y lo vuelvo a repetir, muchas gracias por los consejos que me diste en los momentos adecuados. Ah, muchas gracias. Aquí estoy por ti y agradezco, agradezco tu amistad. Muchas gracias, Edwin, te quiero mucho, carnal, felicidades por lo que has hecho, aparte se plasma muchas cosas de tu esencia, me gusta mucho, güey, lo que estás haciendo porque yo te conozco como un Edwin muy serio, es cariñosón, pero si es como el grumpy, ¿no? El vato que tú te le acercas y sabes que te aprecia porque tiene esos detalles, ¿no? Con la mirada, con estar ahí, pero no es un vato que te hable y creo que te has desenvuelto muy bien de sacar lo que eres en realidad siempre, ¿no, güey? Ser genuino, hacer lo que nos gusta y compartir y esas partes creo que las apretí a ti, Rodrigo, así es que gracias a ti de nuevo. Gracias. Hermano. Gracias.